Estamos trabajando arduamente para lograr nuevos modelos, innovaciones en las máquinas viejas y un nuevo modelo para competir a nivel mundial sobre la cosechadora más grande que se pueda lograr en el mundo. Que si yo te puedo dar las distintas características que tiene la nueva máquina que estamos llevando a cabo entre yo y el ingeniero Champrone en el desarrollo de la fábrica Basalia. ¿Cómo se siente sentirse uno de los precursores de este nuevo modelo? Bueno, yo siempre le he dicho a todos, muchas veces me preguntan que dicen, choco sabe que ando sin afuera, estamos haciendo lo que le gusta, no deja de motivarme o de sentir algo, pero no algo tan especial, es poder influir y poder diseñar algo que va a estar a lo mejor rodando por todo el mundo, sí, algo que me... Pero no, tampoco no es una cosa que me vuelve loco, me satisface poder lograr en una fábrica con un renombre como es Basali, estar al frente de un desarrollo de un producto nuevo. Hugo, muchos años, ¿no es cierto?, al frente de tu empresa, muchos años hablando con productores y usuarios de esta cosechadora Basali, de allí vos pudiste también, me imagino, rescatar cuáles eran los puntos débiles que tenías, ¿no? Sí, sin ninguna clase de duda. Otra de las grandes experiencias fuera que te va volcando el usuario, te va dando los problemas y las virtudes del producto que vos tenés en funcionamiento, ya sea de la máquina más chica, la máquina más grande, y bueno, uno va rescatando esa experiencia que le va brindando a diario el usuario. Fuera de eso, uno ha tenido la suerte de estar con varios industriales de todo el mundo, y bueno, uno se va ilustrando un poquito, por más burro que sea, siempre algo aprendés, ¿viste?, y una de las grandes cosas que no me olvido nunca, es Don Roque Basali, le dice, vos tenés que escuchar al usuario, y el usuario, una cosa que vos demorás un año muchas veces para lograrlo, el usuario ya renegó un año, dos, tres o diez años, y te la tramite en un ratito, y vos tenés que ser humilde, como decía Don Roque, escucharlo y analizarlo, y si ve que es posible, llevarlo a cabo. Bueno, esas son todas las cosas que lo va aprendiendo, que te lo deja la vida en estos últimos tramos, porque la verdad que cuando uno es más joven parece que sabe esto, que sabe lo otro, y por ahí no sabe nada uno, ¿viste? Y bueno, eso, de experiencia en los años, y de escuchar gente, y bueno, te va haciendo aprender cosas que uno no sabía. Yo creo que vamos a lograr un producto muy, muy bueno, a nuestras expectativas creo que van a estar logradas 100%. ¿Y cuáles van a ser las características de esta nueva cosechadora? Bueno, yo te voy a dar algunas de las características que de arranque le ponemos motores caña, que el mismo motor va de 450 a 600 caballos de fuerza. Entonces nosotros, sin tocar el diseño de mecanización de la máquina, de hidráulico y mecanización motriz, siempre va a ser lo mismo, entonces a nosotros nos facilita hacer distintos modelos de máquina, donde abaratan los costos de producción, donde nuestro país es un problema realmente, la mano de obra, fuera de ser especializada, la gana de trabajar. Entonces eso lo va a facilitar mucho, ya lo tenemos prácticamente el proyecto logrado, falta terminarlo en la práctica para probar la máquina, la máquina en fin de marzo a fin de abril tiene que estar la máquina probándose para en junio en la agroactiva, tener los productos ya presentados. En la máquina no tenemos, no te voy a decir el número, ni el diseño, ni nada que va a tener la máquina, te puedo decir algunas de las características que va a tener, va a tener una tolva aproximadamente de 15.000 litros de capacidad de descarga, va a tener una transmisión class, el más grande diferencial class que viene en el mercado para poner el soporte a 30 toneladas en el eje delantero, entonces tenemos una serie de cosas, el motor que le ponemos es 5.0 para usar cualquier clase de combustible, que es uno de los problemas grandes que ataña a todos los nuevos productos, todos los nuevos productos automotriz del país, porque lamentablemente el gasoil que tenemos en la Argentina sigue siendo malo, hay un solo gasoil, no voy a decir la marca total, el único gasoil realmente que está con las normas que requiere el mercado internacional es Shell, los otros carecen de... entonces los motores se rompen y se rompan los Common Rays, pero bueno, con este motor nosotros eliminaríamos un grave problema que es el problema de combustible. Y bueno, la línea de la máquina va a ser una línea más aerodinámica, va a ser una máquina liviana donde nosotros tenemos un draper, la plataforma draper que pesa en una plataforma de 40 pies, tenemos más de 2.000 kilos de diferencia a una plataforma común o a un draper de la otra marca, la nuestra es totalmente de aluminio. Bueno, tenemos varias ventajas que creo que vamos a poder lograr la máquina que de 40 a 50 pies de corte sin ninguna clase de problema. ¿Se transformaría en una máquina líder en la Argentina y competitiva a nivel mundial? Sin ninguna clase de duda, no, sin ninguna clase de duda porque 45 y 50 pies donde nosotros pensamos, no este año o el año que viene, de tenerla en el mercado sin ninguna clase de duda que vamos a competir a nivel mundial y en la Argentina no va a haber otra máquina que, bueno, no sé, a lo mejor hay otras marcas que están elaborando un producto como nosotros y llegamos juntos a la raya, ¿sí o no? Sí, porque esto siempre se va parejo, ¿no? Exactamente, exactamente. No hay que subestimar a nadie. Pero yo creo que en desarrollo de cosechador Basali siempre fue líder a nivel nacional y con una buena perspectiva a nivel internacional. Así que yo creo que vamos a tener una máquina que va a poder competir con la denominada Grupo 6, Grupo 7 y Grupo 8 sin ninguna clase de problema y con varias virtudes para nuestra forma de explotar la producción agropecuaria. Fuera de eso vamos a tener, qué sé yo, hay un diseño que vamos a descargar a la derecha, a la izquierda, con el tubo de descarga, estamos pensando si va a ser por medio de Noria o Sinfine. Eso demora un año más, pero ya está llevado a cabo, el sistema está llevado a cabo. Falta con qué transportamos a la derecha y a la izquierda el cereal. Yo creo que, bueno, hay varios adelantos de eso que estoy trabajando yo con el ingeniero Champrone, a full, a full, para lograrlo lo más pronto posible. Bien. Hugo, ¿con qué modelos está en el mercado ahora Basali? No, Basali estamos con 7.510, la más grande. Después la 7.500 líder, la más mediana chica, después tenemos 1.550 de Basali, y la vieja cosechada Don Roque, que es la R.B. 125 y la R.B. 150. Siempre se les está haciendo algún tipo de reformas, ¿no? Mejorando. Sí, sí, casualmente ahora la 125, la 150. A mi pueblo les traje algunas cosas que estamos haciendo con Perotti hermanos, algunos adelantos, algunas sobre tolvas, de mayor capacidad de tolva, y estamos estudiando otras innovaciones que les tenemos que poner a las que vendimos hace un año o dos, las extracciones de aire del radiador, para que no tengamos problemas de atacamiento de basura, para que eliminen el calentamiento de la máquina. Bueno, hay varias, varias, varias cosas donde estamos trabajando arduamente, nada más que los tiempos los juegan por ahí en contra, porque no damos basta, no damos basta, y tenemos, lamentablemente, nuestra fábrica está como si fuese del Estado, una fábrica que estaba al no tener pago, también no le echamos toda la culpa al empleado, no le pagamos salario, entonces están demasiado lentos para mi forma de proceder, que yo a lo mejor soy demasiado ansioso. Pero bueno, estamos tratando... ¿Se regularizó todo el problema que tenían con los empleados? Sí, no hay más ninguno hace tres meses que los empleados... En diciembre quedaron con aguinaldo, todos, todos, todos días, no hay más nadie, mutuales, todo, todo. Lo va con acción, es lo único que nos falta terminar de arreglar, que bueno, muchas veces no le prestamos o no le damos, porque algún día no se han de que arreglar, porque tampoco le podemos pagar un interés usurario, donde tenemos otra línea de crédito que muchas veces para otros se hay que tener más barato, entonces queremos... Pero yo creo que vamos a lograr un acuerdo, y bueno, la fábrica está funcionando con algunas horas extra, allá afuera de lo normal, trabajamos ahora esto. Bien, muy buena noticia eso. ¿Hubo, ya tienen más o menos calculado el valor de esta nueva cosechadora ya en el público? Mira, la nueva unidad que tenemos, si va a salir con la plataforma, porque con 40 pies y el motor 450 estaría estipulado, sí, más o menos alrededor de los 540, 550 mil dólares. Ahora, con 45 y 50 pies y motor más grande, no tenemos todavía los cálculos hechos. Esperemos que, qué sé yo, que se lo atrasó mucho el dólar, donde nosotros tenemos las máquinas hace un año y medio al mismo precio. El dólar costaba 16.70, 16.90 y cuesta, no llega a 16. Entonces, nosotros hemos pagado dos aumentos de personal, dos aumentos de luz, dos aumentos de mutuales, dos aumentos de, bueno, de todo lo que va con teléfono. Y bueno, eso lo ha ido acarriando un déficit, donde tenemos un margen de ganancia y hoy día estamos trabajando prácticamente al costo. Pero bueno, vamos a tratar de esperar que se... Las ventas son más de lo que calculamos. La verdad que se vende más de lo que calculamos. La cosecha es muy buena. Esperemos que todo eso nos haga revertir la situación a nosotros y podamos, nosotros lo que nos hace falta es lograr, con la cantidad personal que tenemos, la producción que sería óptima. Y estamos lejos todavía de lograr lo óptimo en producción por la cantidad de gente que tenemos trabajando. Yo creo que vamos a esperar, en junio cumplimos un año, vamos a esperar a ver si logramos el objetivo que lo dice el ingeniero, que despacio lo vamos a ir logrando. Es imposible revertir la costumbre, la forma de proceder, de 500, 550 operarios a transformarlo en la forma de... que ya estaban aclimatados hace 30 años y darle un... Y en menos de un año querer cambiarle todo, ¿no? Es muy difícil. Yo creo que, bueno, me acuerdo que cuando hicimos la nota de que, bueno, se estaba una... hace casi un año atrás, ¿no? De que cuando estabas por empezar con este proyecto, vos decías, ¿no? Se irá a adaptarme, iré a adaptar yo, se adaptará la gente a la forma de trabajo. No es fácil por allí trabajar con un grupo de trabajo, con otros accionistas, que, como en tu caso, que ser a lo mejor por allí la cabeza nada más de la empresa. Las decisiones pasan por allí por otro lado, ¿no? Sí, vos sabés que lo que es la faz dirigente lo hemos adaptado porque hemos tomado un rol casi independiente de cada uno, ¿viste? Uno está en la administración, el otro está más en lo que es publicidad, lo que es diseñar los planes de venta, el otro está en la administración y relaciones públicas, y yo estoy más en desarrollo y producción, pero lo que pasa es que, claro, el que más hostiga a la gente o el que más renega, por ejemplo, con lo que queremos lograr soy yo. Claro, está en la producción. Entonces, y todo eso me hace poner demasiado... me saca por ahí de las casillas, como digo yo. Pero bueno, esperemos que en el año logremos el objetivo que nos habíamos fijado, ¿viste? Tener el producto nuevo y que sea competitivo y que sea con los adelantos que uno requiere, ¿viste? Yo creo que va a ser posible. Sin ninguna clase de duda, estamos convencidos que nosotros estamos cosechando con la máquina en abril, ya aprobada para junio.